SOMOS GENTE HONRADA ARRANCADA DE SU HOGAR ASESINADA A SANGRE FRÍA Y buscas venganza. Lo que busco es justicia, pero aceptaré venganza. Busco hombres para hacer un trabajo. ¿Es difícil? Imposible. ¿Cuántos sois por ahora? Tú y yo, pero necesitaremos algunos más que nos ayuden a pelear. Vaya panda de vagabundos. ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es el plan? Siempre he querido volar algo. ¿Cuántos hombres dices? ¡Gracias! Yo, yo llemen a